Hola amigos, bienvenidos al unboxing de la navaja suiza Victorinox, modelo Tinker Deluxe en su versión roja que es pues el color clásico por excelencia, como saben Victorinox es la marca oficial de las navajas suizas originales y pues no solo este es mi primer unboxing o desempaquetamiento en español yo creo que es la primera adquisición de una Victorinox en 10 o 12 años cuando era chico mis padres me regalaron una versión Boy Scout de la navaja porque en ese entonces yo creo que mucho nos pasó, éramos fanáticos de MacGyver y creo que nos encantaba la manera en que resolvía los misterios con su navaja suiza entonces esta viene siendo la Tinker Deluxe roja después de estarme pasando por varios modelos, por el catálogo oficial de Victorinox llegué a la conclusión de que la Tinker Deluxe podría ser la herramienta oficial para mí ¿por qué? bueno les voy a explicar, como pueden ver realmente no es un unboxing real porque ya estaba abierta, la revisé cuando salió del paquete vamos a sacar esto para acá y pues vamos a sacar de la cajita la Victorinox, como pueden ver aquí está, aquí la tenemos como pueden ver, color rojo como les digo, es el color clásico venía ya con unas pequeñas marcas pero pues viene siendo una navaja nueva sin utilizar ¿qué es lo que hace especial a la Tinker Deluxe? ¿y por qué elegí por encima de los demás modelos? bueno, primero que nada por las pinzas y las tijeras bueno, y el destornillador de CrossFit para los que nunca han visto una navaja suiza antes como saben contiene, ups, la navaja grande que es para hacer cortes más amplios ya sea para alimentos o cosas de trabajo más pesado y como saben también tiene ¡ay! todavía un poco duras porque es nueva la navaja suiza que es para abrir este suiza, perdón, la navaja corta que puede ser utilizada para abrir paquetes para abrir empaques de comida este, yo que sé, sobres entonces, siempre se recomienda que una navaja la destines a alimentos o material orgánico que vas a ingerir y la otra la utilices para materiales como cartón, papel, plásticos, etc. bueno, estas vienen siendo las dos navajas principales también les presento otra de las herramientas clásicas de la Victorinox que viene siendo el abre latas con punta de destornillador plano que lo pueden ver y el quita corcholatas que también tiene una punta de destornillador plano un poco más grande como pueden ver y también tiene la función de pelacables por aquí entonces esto viene siendo como las otras herramientas clásicas de la Victorinox y como les decía, era la razón por la que elegí el modelo Tinker Deluxe es por las pinzas de hecho el modelo anterior que yo tenía el Boy Scout también tenía pinzas creo que estas pinzas son muy útiles a pesar de que, pues, como pueden notar no están construidas para hacer trabajo muy pesado siguen siendo, pues, incluso es la herramienta más gruesa de la navaja y puedes hacer muchas cosas con ella tiene bastante fuerza es incluso, pues, al momento de sentirlas la otra herramienta que me sorprendió como les digo, esta ya la había abierto hace unos minutos fue las tijeras como ustedes pueden ver las tijeras pequeñas pero cuando las tocan incluso hacen un corte tienen una una facilidad de cortar impresionante yo me enamoré ya de estas tijeras vean vean fenomenal entonces, están bien haciendo las tijeras también supongo que no pueden hacer cortes muy pesados pero para el día del uso para el uso diario, perdón son muy esenciales y del otro lado, pues, tenemos usualmente las Victorinox tienen la opción ya sea de sacacorchos o destornillador Philips yo elegí el destornillador porque creo que es algo que tiene más uso en el día con día no suelo abrir muchos vinos por ahí dicen también que el destornillador sirve para sacar nudos pero, pues, tampoco vivo sacando nudos entonces, para mí creo que para muchas personas creo que el destornillador de Cruz Philips puede ser muy útil la otra herramienta clásica de la Victorinox viene siendo el perforador este que es bastante filoso con agujero para tejer pueden ver incluso si están caminando por un callejón oscuro en altas horas de la noche pues esto creo que puede tener una función un poco más violenta pero bueno no lo recomiendo tampoco y finalmente o más bien para terminar tenemos el famoso gancho que es de plano creo que es la única herramienta de la Victorinox que podrían descontinuar pero lo mantienen más vivo porque pues es la es el gancho clásico que se suele utilizar antes para cargar este correos parcelas y un montón de cosas y tal vez en algún momento pueda tener alguna función pero ahorita no me viene ninguna a la mente claro no podemos olvidar las clásicas herramientas que vienen a los costados que son las pinzas para sacar este vello cejas este astillas pueden verlas y finalmente del otro lado tenemos el el ¿cómo se llama? palillo de dientes o el toothpick que pues yo no lo utilizaría para mis dientes menos si va a estar entrando aquí y contacto con aceite y todas las cosas que tiene la una Victorinox pero pues pueden utilizarlo para un montón de cosas sencillas y pues como les digo este viene siendo el modelo Tinker Deluxe pueden pasarse al sitio oficial de la navaja suiza para ver todos los demás modelos yo creo que este es un modelo perfecto porque si es un poco más grande pero creo que es una herramienta que puede ser muy útil para el día con día que sea y entonces